Música Amigos de Solo Motos de toda la República Argentina Bienvenidos a esta, nuestra edición número 798 Mi nombre es Matías Rostani Junto con la gente de argentinamotos.com Le estamos llevando esta edición de nuestro programa de televisión Especialmente para las redes sociales Como es habitual, cada vez que se disputa una fecha del campeonato argentino de motocross Nos dedicamos de lleno a ello Y hoy estaremos con la séptima fecha disputada en Esperanza El pasado fin de semana y un especial de MX1 Donde tenemos un nuevo campeón para esta temporada 2017 Pero también nos detenemos a hablar de motocross y en serio Para que todo el mundo lo entienda con Jeremías Fernández Con él arrancamos nuestro programa Estas son las empresas que auspician Solo Motos Un producto con más de 10 años de trayectoria EPSAonline.com.ar Tercom y su página web tercom.com.ar En la séptima fecha del campeonato argentino de motocross en Esperanza Nos acercamos al box de Jeremías Fernández Quien muy amablemente compartió con nosotros varios minutos Y hablamos de distintas cosas Buenas tardes, mi nombre es Jeremías Fernández Corro en la categoría MX1 Estamos aquí en Esperanza en la penúltima fecha del campeonato argentino Venimos de Río Terceo de correr la última fecha Un circuito con desniveles Un circuito duro, pedregoso Y bueno, ahora nos encontramos acá en el circuito de Esperanza Un circuito plano Terreno duro Si bien en las primeras mangas había humedad Se formaron huellas Ahora se está endureciendo Recién terminamos la primera manga nosotros Y sí, un circuito duro Donde hay que transitar Lo más rápido y prolijo posible Por ahí en estos circuitos uno quiere acelerar de más Y por ahí es contraproducente Pero bueno, un circuito divertido Tiene sus saltos Así que vamos a tratar de dar lo mejor en la categoría Trata de terminar Esta vez el equipo estoy yo solos Solemos ser tres pilotos Mi hermano Joaquín Fernández también MX1 Y Tomás Rivarola en 85A Y bueno, no pudieron venir por problemas personales Mi hermano se operó de rodillas Y Tomás también tenía unos problemas personales Pero bueno, asistimos igual Y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor posible Un agradecimiento muy grande A mi familia Mi familia en general Bueno, a mi señora, a mi hija A mis padres Que siempre me apoyaron A el equipo que formamos A la familia Rivarola A mi hermano Joaquín Bueno A todos A el equipo Yamaha Argentina Manico Molinari Que siempre nos dieron una mano En todo lo que fue el campeonato Y en todo en sí A la gente aquí La CONAM A la organización en sí A la CAMOT Que vienen mejorando día a día Fecha a fecha Agradecerles Y bueno Por un motocross próximo Con más éxito Y mucho mejor Así que muchísimas gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si bien la categoría MX1 Al momento de clasificar No presentó gran cantidad De números de participantes En la séptima fecha En Esperanza La paridad demostrada Por Joaquín Poli Juan Pablo Luzardi Agustín Poli Marco Smith Y Darío Arco Encerrado en los cincos En menos de un segundo Nos dejó atónicos Bueno, muy buenas tardes a todos Estoy muy contento De poder volver a estar acá De poder haber Hecho la pole el día sábado Bueno, con respecto al circuito La verdad que hoy Estuvo bastante difícil Se comportó de una manera Bueno, este piso en particular Es difícil de prepararlo Faltó un poco de agua Se hacía una sola línea Creo que se notó en nuestra categoría Que desde el primero al sexto Hicimos el mismo tiempo Y eso creo que Se nota Es muy difícil De marcar una diferencia O algo Porque van todos Por la misma línea Pero nada Creo que mañana Van a poder trabajar Los chicos toda la noche Creo que tengo fe De que mañana La pista va a estar mucho mejor Que va a tener más humedad O esperemos que así sea Y si no Vamos a tratar de hacerlo mejor Tener una buena largada Pero principalmente Trabajar para que El campeonato se concrete Y que salga todo Lo mejor posible Esto se lo debo A todo mi equipo Van Onda, Genu y Noil A toda la gente Que viene a apoyarme A toda mi familia Bueno, a mi novia A mi mecánico Macubúa Y bueno A toda la gente Que está a mi lado Haciéndome el aguante Para que todo esto Sea posible Sin ellos Obviamente no sería posible Nada de esto Gracias Quédense con nosotros En nuestro próximo bloque Volvemos a conversar Con Jeremías Fernández Y arrancamos Con la primera final Del MX1 En Esperanza En Santa Fe Aprovechamos la experiencia De un campeón De un campeón Como Jeremías Para que le explique A Doña Rosa De qué se tratan Las líneas En el motocross argentino Tanto en esta pista De Esperanza Como en el general Y la actualidad Del motocross Mirá Si hablamos De las líneas Del circuito Ahora Hicimos La primera La primera serie Encontramos Dos líneas Y en algunas partes Tres líneas Por curva Quizás pueda llegar A patinar más Por eso te digo Hay que tratar de transitar Con lo mayor envión Posible Y agarrar Dentro de ese envión Agarrar la mejor Hueso Bueno Tocando el tema De las líneas Bueno En el motocross De hoy Tomando referencia El nacional Provincial En que uno Participa Hay pilotos Que tienen Sus líneas Rápidas Su velocidad Pero le cuesta Por ahí Cuando llegan Atrás de otro piloto Hacer el sobrepaso Y yo creo que Es un poco Por falta de visualización Cuando van llegando Ya sea Un piloto Que lo tiene que pasar O La visualización Sirve mucho También para Para anticiparse Si alguien está caído O no En alguna curva Y le tape la línea Van haciendo el transito El típico transito Donde frenan De adelante Frenan De atrás Y bueno Eso es lo que Por ahí se ve Y lo que No hace un tránsito Fluido Al piloto Por ahí tarda Uno o dos Tres vueltas En casa En la ciudad De Esperanza En el circuito Los toboganes Se desarrolló La séptima fecha Del campeonato Argentino De motocross Y esta es La largada De la divisional MX1 Donde la pola El día sábado Había sido Para Joaquín Poli Siete décimas Por delante De Juan Pablo Luxardi Quien aborda La máquina Número 17 Quien se sumó El día domingo Con la máquina 114 Es quien se lanza Por adentro Se pasa En el frenaje Y lo toca Al Tigre Felipe Que había clasificado En la sexta colocación Quien es Sebastián Sánchez Con la KTM De San Francisco Número 114 Que durante El fin de semana Largo Había disputado Y ganado El Enduro De Vallehermoso En esa disputa Como vemos Se retrasaba Jeremías Fernández De Mian Villar Por supuesto El Tigre Felipe Sebastián Sánchez Y quien quería Rellevarse de aquí Refrendando Por tercer año Consecutivo El número uno El campeón De la categoría Joaquín Poli Hermano de Agustín Que aquí vemos Como busca Atacar Al líder De la competencia En las primeras vueltas Darío Arco Con la Suzuki Oficial El Aion Motos Proveniente Desde La Rioja En el tercer puesto Estaba el hombre Que comanda Una de las motos De la ala dorada Rodrigo Landa Quien fuese Parte del equipo De Buenos Aires Que levantara La copa En la copa De las federaciones Junto a Demian Villar Y a Benjamín Casano Al cerrar La segunda vuelta Traccionaba mal Juan Pablo Luxardi Se le movía Perdía velocidad Y esto lo aprovechaba El campeón De la categoría Joaquín Poli Que en este mismo Trazado del año pasado Había hecho Una remontada Fantástica Para llevarse También Una de las finales En lucha Con Darío Arco Juan Pablo Luxardi Perdía velocidad Buscaba el medio De la pista Para no darle Una buena línea De sobrepaso A Juaco Poli Pero lamentablemente Perdía esa colocación Y Juaco Se le iba a escapar Y iba a ir a la casa De Rodrigo Landa Se iba recuperando De a poco Villar Sobrepasando A Jeremías Fernández Y Landa Quería mantener Ese tercer puesto También venía Con un ritmo Endemoniado El Tigre Felipe Después de la caída Mientras que Sebastián Sánchez Había abandonado Juaco Poli Alcanzaba en pista A Rodrigo Landa Y se iba a hacer De la tercera colocación Por delante Le iba a quedar Su hermano Agustín Que no le podía Mantener El ritmo Que llevaba Este hombre De la moto amarilla Que esta diferencia Le había sacado A Juaco Poli Decíamos El Tigre Felipe Agarraba ritmo Lo alcanzaba Primero A Jeremías Fernández Lo superaba También iba a ser Lo propio Como lo vemos Después De esta recta De saltos Parecidas A las picadas Que hacen De motocross En los Estados Unidos Y por afuera Busca una línea Más rápida Para así Quedar en la séptima Colocación El Tigre Felipe Juan Pablo Luzardi Y Juaco Poli Lograron Representar A la Argentina En Inglaterra A principio De este mes Con un muy buen Primer desempeño De un equipo Nacional En la Copa De las Naciones En el Mundial De motocross Este es el sobrepaso Que Juaco Poli Le hace a Agustín Que no le opone Mucha resistencia Y desde ahí Empieza Un ritmo Vertiginoso Tanto de Joaquín Como A cometer Pequeños Errores Darío Arco Y de esa forma Sobre el final De esta primera manga Le va a llegar A Rueda Al mismo tiempo Que Juan Piluzardi Se recuperaba E iba a atacar A Rodrigo Landa En el mismo momento En que vemos Con una mejor velocidad Y una mejor combinación En estos saltos simples Le gana El interno Y nada Tiene que hacer Darío Arco O nada puede hacer Para defender La punta De la competencia Iban A mantenerse En este lugar Cómodo Iba A transitar Marco Smith En la sexta Colocación Mientras buscaba Ser profeta En su tierra Y lo lograba Joaquín Poli Ampliando así Las ventajas Y dejando Muchas chances Para en la segunda Final Poder definir El campeonato Se quedaba A pie En la última Vuelta Agustín Poli Y de esta forma No podía ver La bandera Cuadro Sin terminar Al igual que Matías Traverso Quédense ahí Porque Jeremías Fernández Como a Fernando Lurachi Mi amigo Le gusta En el próximo bloque No se explica Más De Motocross No se explica 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 En esta parte Jeremías Fernández nos cuenta la gran diferencia que había en aquel motocross que lo tenía como protagonista en la década del 2000 y el actual. La pregunta que me hacían en el motocross del año 99, 98, 2000 cuando sentíamos con más guerra, en forma más agresiva yo creo que sí, ahí uno tenía un piloto adelante y lo pasaba por cualquier línea el piloto vos lo alcanzaste, lo tenés que pasar no te tiene que durar ni media vuelta adelante ¿por qué? porque te frena, te quita la velocidad, te desconcentra y si vos lo alcanzaste venís mucho más rápido entonces lo tenés que pasar es así pero bueno, hoy por hoy hay pilotos en la MQ1 en mi categoría excelentes pilotos, excelente nivel van muy rápido y bueno, ellos saben de eso, entienden perfectamente y bueno, con los roces por ahí internacionales que van teniendo eso le da más agresividad y le da más, digamos de sortear más fácil o más rápido ese tipo de situaciones así que bueno, la verdad que que sí, bueno, el motocross de antes por ahí era más era, sí, ir buscando líneas las motos corrimos más en dos tiempos que en cuatro tiempos era, bueno, era físico piloto, bueno, buscar líneas agresividad así que sí bueno, van cambiando pero es es por ahí una evolución que hay que ir acompañándolo con con, digamos con rescatando cosas internacionales cosas de pilotos de primer nivel y participando en competencias afuera eso el piloto lo forma y lo y bueno lo va haciendo ver y conocer cosas nuevas para la segunda de las finales en la séptima fecha en Esperanza en Santa Fe de la categoría MX1 no sólo cambiaban los lugares que cada uno de los pilotos elegían en el partidor porque el circuito había cambiado muchísimo en cuanto a su humedad si bien en la larga se levantaba un poco de tierra se puso mucho empeño en modificar la pista para las segundas finales de cada una de las competencias y se logró por eso se pudo hacer tan buena Olimpia largada en esta primera vuelta donde el único que se engancha en esa variante de esa S muy trabada es Demian Villar que se ve relegada a las últimas colocaciones en la punta se escapaba en esta primera vuelta Joaquín Poli con el número 1 seguido muy de cerca por el Tigre Felipe que quería refrendar el buen ritmo que había mostrado en la primera final sin la caída que lo había retrasado muchísimo en la primera vuelta en el tercer puesto se ubicaba a Justín Poli con los Guarnas seguido de Darío Arco con la Suzuki Marco Edwin con la Yamaha y un Sebastián Sánchez que aventajaba tanto a Juan Pablo Luzardi como a Rodrigo Landa por afuera una línea más rápida elegía Darío Arco para quedar tercero momentáneamente superando a Agustín Poli pero cuando van a llegar a este retome acelera rápido para poder llegar al salto no encuentra apoyo en la rueda trasera y de esta forma pierde importantes lugares y se va retrasando en la fila india perdiendo colocaciones tanto con Smith Luzardi que avanzaba ya hasta la quinta colocación Sebastián Sánchez que se mantenía en ritmo hay que destacar que Sebastián no solo ganó el Enduro de Montehermoso que se disputó sábado y domingo sino que viajó durante la tarde noche del domingo desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta aquí hasta Esperanza en Santa Fe para estar presente con mucha más actividad y llegando a la madrugada del mismo día lunes día feriado donde se disputó esta competencia y de esta forma no tenía el mismo ritmo que los demás el ritmo si lo lograba el Tigre Felipe que se hacía de la primera colocación Joaco Poli no le oponía mucha resistencia dado que a él le servía el resultado siempre que esté clasificado por delante de este hombre de Juan Pablo Luzardi con la KTM oficial número 17 que busca superar pero no lo logra con Marco Smith también le servía a Joaquín Poli salir hasta la octava colocación sin tener que depender del resultado de Juan Piluzardi Agustín mantiene la diferencia con Joaquín Poli mientras que Marco Smith lograba los metros de diferencia para no tener que buscar líneas defensivas sino poder ser más vertiginoso y poder atacar la posición de Agustín Poli mientras que atrás en el clasificador como vemos se iban ubicando los demás competidores hasta que Demi en Villar el hombre de la provincia de Buenos Aires logra superar y hacerse de la novena colocación desplazando de esta manera a Jeremías Fernández el hombre oriundo de Achiras en Córdoba ahora residente en Río Cuarto a la décima colocación ese es el ataque de Rodrigo Landa por sobre la posición de Sebastián Sánchez donde también logra superarlo en la parte trasera de la pista decíamos cambiando las líneas y logrando la diferencia que había logrado con Luzardi Marco Smith iba acercándose a Agustín Poli mientras que Landa también puede dar cuenta de la posición de este hombre con la número 7 que por muy poco se le escapó la primera final y ahora marchaba en la séptima colocación se retrasa Agustín Poli siendo superado tanto por Marco Smith y Juan Pablo Luzardi que ahora sí empezó a cambiar el ritmo sobre el final de la competencia para llegar a Rueda y lo atacó por muchos lugares pero no lograba superarlo hasta el final se persigna para ver la tan deseada bandera cuadros del Tigre Felipe remontando o dando vuelta el resultado del fin de semana después de una mala primera final y Joaquín Poli que con la segunda colocación se consagra nuevamente campeón argentino de la categoría MX1 al igual que lo hiciera en este mismo trazado el año pasado y ahora por tercer año consecutivo el tricampeón de San Genaro en la provincia de Santa Fe y nos preparamos fijate vos lo que son las cosas después de Inglaterra para convocar al tercer piloto que formó parte de este equipo que nos representó en el motocross de las naciones ha sido el ganador el de San Genaro de Santa Fe y el nuevo campeón tricampeón Joaquín Poli Joaquín Poli Joaquín Poli en este circuito el año pasado hiciste una remontada fantástica una superación en la última vuelta con Darío Bárbara y otra vez te consagrás campeón en el mismo lugar en tu provincia en Santa Fe si bueno la verdad que tiene un extra poder consagrarme acá porque es prácticamente local con toda la gente que viene a saludarme de San Genaro la verdad que es maravilloso el piso hoy quizá no se comportó de maravilla para la segunda manga estuvo un poco mejor la primera se ponía bastante difícil para pasar incluso no largué bien porque me tranqué con una caída que hubo pude tener una buena remontada que eso fue muy importante y llevarme la victoria y eso ya me tranquilizó porque sabía que si entraba entre los 6 o 8 ya era campeón no quería cometer ningún error entonces traté de que fluya solamente y poder redondear esto que era lo que nos propusimos durante todo el año en la primera manga si te exigiste muchísimo en los últimos 8 minutos porque le descontaste a Darío una diferencia realmente importante si, si tal cual primer manga hice un ritmo normal fui de menor a mayor porque al principio iba bastante prolijo después Darío se vino un cachito él también para atrás yo pude hacer una buena remontada y definirlo antes de las 2 últimas vueltas que fue bárbaro para poder redondear este primer puesto y que mejor que con un primero en la general así que estoy super feliz era un año que se presentaba difícil se cambiaba de marca se iba a un equipo privado donde la familia no estaba dentro de la misma carpa también para vos era un desafío personal si, más allá de eso el cambiar de marca se hace muy difícil fue como un desafío que uno se propuso las primeras dos fechas lo sufrimos mucho más siendo en carreras del sur lejos de casa se hizo muy pero muy difícil pero nada nunca bajé los brazos siempre traté de ir para adelante y fundamentalmente siempre tuve buena gente a mi alrededor que son mi equipo Abandon Dallonor estoy super feliz de ser parte de este equipo y ojalá lo sea de acá hasta que termine mi carrera deportiva porque me siento super cómodo con ellos me siento prácticamente como una familia más allá de que mi familia no esté en el mismo box estamos siempre cerca eso no es el problema viajamos juntos y demás las cosas de a poco se van dando cada vez más y nada esto me empuja a seguir mejorando y todavía me falta para poder concluir mis sueños así que voy a seguir trabajando para ello y estoy seguro de que todo se va a lograr felicitaciones también en la familia Quiral que confió en vos para este nuevo proyecto de este año Sí, todo el cual Demián, Caco y su padre la verdad que 10 puntos desde el primer momento fueron completamente gente de palabra y eso es lo importante es que la gente sea partícipe de las carreras y viva esto desde adentro sepa lo que es creo que estoy en el mejor equipo que podría haber estado me siento super cómodo ellos confiaron plenamente en mí por eso traté de volvérselo de la mejor manera y hoy no hacer ninguna locura sino redondear el campeonato y bueno y obviamente a mi mecánico Macubua que mi moto anduvo 100% todo el año y bueno obviamente a mi familia mi familia yo sin ellos hoy no estaría donde estoy mi viejo mi vieja y mi hermano mi hermano trabajaba mucho lamentablemente este año no se le dio pero es un piloto con muchísimas condiciones y es muy joven aparte y bueno obviamente a mi novia a todos los familiares que vinieron a vernos todos mis amigos es todo un empuje que hace que todo vaya para adelante y todo vaya en condiciones y si no va en condiciones trato de levantar la cabeza siempre y seguir adelante no usaste más lentes no, no felicitaciones muchísimas gracias y de esta forma hemos llegado al final de nuestra edición número 798 mi nombre es Matías Rostan y nos volveremos a encontrar la próxima semana con mucho más motocross argentinos y la categoría MX2 que todavía no consagra campeón volveremos a retomar el desafío de Ruta 40 y por supuesto el Campeonato Español de Velocidad los espero auspiciaron este único resumen semanal de motociclismo Tercom Monza SRL EPSA supercrea web epsaonline.com.ar 2, 3, 4 Get out for KG Get out for me Get out for KG Get out for me Get out for rap Get out for blues Get out for everything that is that the news that wrecked our car will make the rap you shoot up girl Get out for大家 23 24 24 kell 26 24 28 22 28 22 28 27 29 30 29